El que acaba de servirse de la misma fuente que yo, ese me va a entregar. Y Judas, el silencioso traidor, pregunta, ¿seré yo maestro? Quiso disimular frente a Jesús, frente a los demás. Frente a los demás le había salido muy bien. Pero Jesús, que es Dios con nosotros, conoce el corazón de Judas, sabe lo que va a ocurrir. Y con sus palabras lo está amando, le está dando una última oportunidad de ser amigo, de ser sincero, de no ser un silencioso traidor. En nuestro corazón, hasta el final de los tiempos, se juega una batalla entre el bien y entre el mal. Entre seguir la palabra de Dios, seguir el espíritu del mundo, el espíritu del mal. Nosotros somos los que en verdad usamos de nuestra libertad, los que decidimos. Dios conoce los corazones desde antes de que obremos porque él es eterno. No nos quiere malos, nos quiere buenos. Y por eso nos da oportunidades para crecer en el bien. Judas también tuvo esa oportunidad. A vos y a mí, el Señor nos quiere fieles a su palabra. ¿Te animás? Amén. 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 Amén.